He dicho, señora Presidenta. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Marcelo Chilín. Gracias, Presidenta. Presidenta, tal vez el aumento más importante del presupuesto en términos porcentuales está aquí en el Ministerio de Economía. Y quisiera comentar a propósito de la discusión presupuestaria un par de cosas, señora Presidenta. Primero, sobre la Fiscalía Nacional Económica. Yo creo que por esta vez los recursos son suficientes, pero después de las sucesivas denuncias sobre colusión en distintos sectores económicos, yo creo que hay que avisarle al Gobierno por intermedio suyo y del Ministro que nos escucha atentamente, señora Presidenta, de que el escándalo de las colusiones no puede continuar y una de las herramientas eficaces para evitar que esto continúe es la Fiscalía Nacional Económica. Y creo que la próxima vez que lleguen a solicitar plata al fisco, tienen que mostrar los resultados y tienen que mostrar cuántos sectores económicos fueron investigados en el año que pasó para ver si se justifica el darle más plata o no, porque si no mejor poner la plata en otra parte. Y al mismo tiempo, señora Presidenta, junto con entregar el análisis de los sectores económicos que han revisado para que se garantice que hay competencia y que no hay fijación de precios, tienen que hablarnos del programa de fiscalizaciones que sigue, aunque no se identifique los sectores que se van a investigar para así hacer pender el riesgo de la incertidumbre en todos los sectores económicos y no solo en aquellos que van a ser revisados. Y en relación sobre la discusión respecto de Corfo y Cercotec, señora Presidenta, lo siguiente, se solicita mucho avanzar en la descentralización y la regionalización. Esto significa pasar servicios públicos de el nivel nacional al nivel regional. Significa dotar a las regiones de servicios públicos. Pero cada vez que esto se plantea, señora Presidenta, realmente es una especie de batalla campal. Yo me recuerdo cuando se trasladó el Instituto Antártico Chileno, que era una especie de duty free que estaba instalado en Providencia y se llamaba Instituto Antártico Chileno, a Magallanes. Fue una verdadera guerra, siendo completamente justificado que el Instituto Antártico estuviera donde está hoy día, en la Universidad de Magallanes. Y esta controversia, señora Presidenta, se va a seguir dando en la medida que el gobierno realmente tenga la intención de avanzar en dotar a los gobiernos regionales de nuevas capacidades para la descentralización. Gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado Chileno. A continuación, tiene la palabra... El diputado Nicolás Món. El diputado...